Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Esta vez el viejo no habla más y el que habla es joven, así que les va a decir un saludo y arrancamos el remate. Hola, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos este día. Y bueno, este día es muy importante porque es el aniversario de mis papás. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Benja, muy bien, muy bien. Bueno, con un poquito de demora que no nos gusta, pero largamos la venta de la invernada. Ahí está llegando el resto de la parte del equipo que hizo la hacienda al kilo. Se hizo un poquito adelante para poder adelantar las cargas y que lleguen a Faena, a Buenos Aires. ¿Estamos listos, Carlos Sheffer? Bueno, gracias a todos, hay 5.474 vacunas embretados en las distintas categorías. Mérito de los criadores, hicieron el gran esfuerzo de llegar en tiempo y forma para poder clasificar y cerrar como corresponde. 121 son los productores que hoy han arrimado hacienda a nuestra casa. Mucho orgullo, mucha responsabilidad. Buenos negocios para todos. Carlos Sheffer, vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el corral número 4.